Universitario de Deportes acaba de empatar 1-1 ante Cienciano en el Cusco. Tenía que ganar básicamente para pasar a Esporte y Cristal en la tabla. Ahorita se encuentran los dos con la misma cantidad de puntos. Una diferencia de goles importante de parte del cuadro rimense separa a estos de la primera posición en diferencia a Universitario de Deportes. La tabla está así ahorita de momento. Esporte y Cristal puntero con 37. Una diferencia de goles de más 23. Universitario segundo con 37 también. Una diferencia de goles de más 21. Son dos goles los que separan a los celestes de los cremas de poder llevarse el torneo de apertura en la siguiente fecha. Una siguiente fecha en la que Esporte y Cristal enfrenta a Comerciantes Unidos en Cajabamba y en la que Universitario de Deportes recibe en casa a Chancas. Un partido básicamente que no resiste mucho análisis porque los dos rivales estuvieron flojitos. Reciben en el segundo tiempo. Se puso algo interesante el partido producto de que la UB necesitaba buscar el resultado y fue a atacar. Cienciano aprovechando de alguna u otra manera las contras que podía tener. En el primer tiempo tuvieron un gol que estuvo bien anulado porque la pelota le termina cayendo en la mano a Fuentes. Pero en el primer tiempo fue un Universitario de Deportes que intentaba encontrar el abrir el marcador a punta de pelotazos a Dorregaray o por ahí alguna pelota que le podía quedar a Edison Flores que al final no le terminó quedando ninguna. Para el segundo tiempo ya con el cambio de Valera por Dorregaray y el de Tuncha Rivera por Flores mejoró un poco el ofensivo universitario agregado a eso a la entrada de Jairo Concha que tuvo un remate que chocó en el palo. Cienciano con poquísimo de alguna u otra manera intentaba. Tuvo en el primer tiempo producto de un mal rechace de Di Benedetto que le queda Garcés. La terminó tapando britos. Y luego por ahí otra que tuvo en los pies de Didier en la torre que la terminó mandando a la mierda. Básicamente desajuar. Mejoró un poco en la tenencia de balón. Cienciano le ocurrió cuando entra a Ritaco. Ayer se entró. No generó mucho. Hasta ese momento el empate era un resultado que valía la pena por lo que hizo Cienciano en el primer tiempo y por lo que estaba haciendo Universitario de Deportes en la segunda mitad. Hasta ese momento iban 90 y pico minutos del partido y pues la U intentaba pero no encontraba abrir el marcador y Cienciano aguantaba y aprovechaba las contras en la medida de lo posible las que tenía. Y era un partido en el que se iba a terminar tranquilo. En el que todos íbamos a decir bueno no va a intervenir algún árbitro de por medio o el bar de por medio para el resultado. Pero bueno terminó siendo absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque termina llegando el minuto 95. Habían agregado 96. Minuto 95 con 12 puntualmente. Y aparece esta jugada. Garcés, perdón, Di Benedetto empuja a Garcés en el área. Tanto hay contacto arriba como abajo. Kevin Ortega no lo cobra. El VAR lo llama para que vea la jugada. Acá lo pongo otra vez. Un contacto en la espalda de Di Benedetto hacia Garcés. El cual lo empuja. Y Garcés se deja caer. Llaman a Kevin Ortega al VAR. Kevin Ortega ni siquiera, ni siquiera se demoró 30 segundos en el VAR. Vio una sola repetición y dijo no hay penal. Chao. Que sigue el partido. Una sola cámara vio Kevin Ortega. Para determinar de que no fue penal. Una sola. Según Kevin Ortega esto. Este. Toca en la espalda de Di Benedetto. Para con Garcés. Que lo empuja. No es penal. Minuto 95 con 36 del segundo tiempo. Y habían dado 96 minutos. O sea, faltaban 30 segundos para que acabe el partido. Y le podían dar un penal a Asensión del Cusco. Con el cual, si lo metía, perdió a Universitario de Deportes. Y se quedaba a dos puntos de Sporting Cristal. Para pelear a la apertura en la última fecha. Ironías de la vida. En la primera fecha de este torneo de apertura. Universitario de Deportes golea por 4 a 0 a Manucci. Y en ese partido hay una jugada que abre el marcador. Es esta. Es esta jugada. Centro. De Andy Polo. Para Edison Flores. Quien recibe la pelota. Se perfila. Siente el contacto. De Miguez. Y Diego Aro. Quien arbitró ese partido. Cobró penal. Me estás diciendo que esto. Si lo cobraron como penal. No hay ni siquiera un contacto arriba. Por parte de Miguez. Para con el Oreja Flores. El contacto se da abajo. Y Diego Aro cobra penal. Pero. Esta jugada. Donde hay un claro contacto arriba. No cobran penal. Otra vez. Los. Amigos del VAR. Dándole una manito. A Universitario de Deportes. Ahí está. Lo empuja. Lo empuja. Mira. Lo empuja. Las dos manos en la espalda. De Garcés. Y el acto de empujarlo. Lo empuja. En ningún momento Garcés. Se tira anticipadamente. Lo empuja. Y no cobraron penal. Y esta de aquí. Donde. El contacto se da. Abajo. Y es mínimo. Porque inclusive hay un contacto. O sea. Luego el contacto. Que hace que choque la canilla de Míguez. Con la pierna izquierda. De Flores. Lo que hace que se cae. Es que Flores también. Se golpea el mismo sus pies. Esto para Diego Aros. Si fue penal. Pero lo otro. Para Kevin Ortega. No lo fue. Es ahí. Donde. El hecho de que muchos de nosotros pensemos. Que los árbitros asquerosamente. Están deliberando a favor de la U. Se hace cano. Se hace cano. Básicamente. Porque. Cobran todo. Cobran absolutamente todo. En contra. Las decisiones que tienen que ser. De alguna u otra manera. Cobradas de manera. Universal. Cada uno la cobra como se le da la gana. Cada uno. Se la cobra como se le da la gana. Mira. Y ni siquiera lo estoy diciendo yo. Mauro Cantoro. Ex futbolista. De universitario de deportes. Dice lo siguiente. A la última jugada que. Creo que. Me pareció penal. Por el hecho de que. El delantero está. En una posición. En una posición favorable. Porque está. De espalda. Al jugador de la U. Y con la pelota. Digamos. En más cercanía. Y creo que se lo lleva puesto. A simple vista. ¿De sí o no penal? Sí. A simple vista. ¿Tanque? Sí. Es falta. Para mí es falta. Pero. El árbitro. El árbitro fue al bar. La vio. Y le doy la derecha. La vio en un plano. Y la vio en otro plano. Está bien. La vio no. La vio no. Porque la actitud de Kevin Ortega. Fue entrar al bar. Una toma. Nada más vio. Una toma. Solamente una toma. Y dijo. No, no, no. No es penal. Vamos. Avanza, avanza, avanza. Seguro que Kevin Ortega no quería tener problemas. ¿No? Porque lo más probable es que seguro. El amiguito Jan Ferrari se iba a salir a quejar. Iba a salir a llorar. Como el año pasado suspendieron a Bruno Menéndez. Por tener un arbitraje sano. Para con. A favor de su llana. Pero salió Ferrari a llorar. Y lo congelaron. Cinco o seis fechas. No hicieron nada. Es más. Mira ya. No es de mi. No es de mi. No es de mi. Este. Agrado. El señor Wistor. Le a te guía. No es de mi agrado. No es para nada. Winston Rattegui. Penal. No entiendo por qué Kevin no lo sancionó. Empujón claro. Vistoso. Y con las dos manos. Ahí está. Ahí está. Universitario de Deportes va a salir ganador de la apertura. Si es que lo gana al final. Ensuciado. Con todos los partidos. Todos los partidos. Árbitros. Cobrando. O el VAR cobrando cosas a su favor. Todos. No hay ni un solo partido en el que Universitario de Deportes. No pueda ganar. En la liga. Sin que. No tenga que meterle en la mano. El. El árbitro. Al rival de la U. No hay ni uno solo. Ni uno. 16 fechas. Y en todas. Ha intervenido el VAR. A favor de la U. En. Todas. Están un poquito menos descarados. Descarados. Por favor. Bueno gente. Espero que te haya gustado el video. Y si fue así. Déjame tu like. Y me ayudaría un montón. A seguir creciendo. Nos vemos. Adiós.